Transparent Sonic Básicamente consiste en hacer un Sonic ¿Cierto? Aquí Pero en vez de terminarlo Vas a bajar el dedo Casi que hacer otra vuelta pero Aquí Vas a Sacar el índice Vas a sacar el índice Dejar que pase por arriba Y agarrarlo por aquí Practicalo con la otra mano Porque si no Puede que sea difícil que lo entiendas Pero es eso, es básicamente aquí ¿Cierto? Dejarlo pasar, ¿Cierto? Porque está aquí detrás del índice Lo dejas pasar Hacia adelante Y ahí metes otro Charge Es básicamente eso Lo puedes hacer con los otros Y lo puedes hacer en Reverse La cosa es que con el Reverse A mí no me da mucho el dedo y me sale horrible Y como que lo hago con un Pass Y creo que no está bien No sé, es como raro Casi que lo tienes que hacer aéreo Bueno, el Reverse no me sale mucho pero Te lo voy a explicar igual Es básicamente lo mismo El Sonic aquí Y vas a intentar que el mod pase de estar de detrás del anular Adelante Y ahí metes otro Charge Si, es como aquí Aquí Dejas que pase Y le metes Aquí Y aquí Si Espérate, no Ahí Y ahí Igual que este ¿Cierto? Aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Aquí lo mismo Esto aquí Esto Aquí Y esto aquí Te recomendaría un poco lanzarlo Por así decirlo Eh Si no te da el dedo Pero eso Eso es el Transparent Sonic Eh Si, creo que no hay nada más que explicar Adiós Adiós